En la segunda jornada de subastas de la flotilla de autos blindados y motocicletas que pertenecieron al gobierno de la República en pasadas administraciones, el servicio de administración y enajenación de bienes, SAE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, pone a disposición de los postores una camioneta única en el país. Se trata de una suburban marca Chevrolet modelo 2014, motor diésel, con blindaje nivel 6, única en el país, a un precio de salida de 1.601.000 pesos, que perteneció a la oficina de la Presidencia de la República y fue utilizada directamente por el presidente Enrique Peña Nieto y su familia. La subasta inició a las 12 del mediodía horas de este día, tiene 106 lotes disponibles, más 13 lotes que permanecen desiertos tras la subasta de ayer, hasta la base aérea de Santa Lucía. Han llegado los interesados en los autos y motocicletas, entre ellos, familias completas que buscan los vehículos para incrementar su patrimonio o bien para iniciar o consolidar algún negocio. Maquiladoras se van de Matamoros tras 42 días de paros y huelgas el empresario Enrique Herrera Martínez, quien adquirió la víspera un automóvil Audi A8 W12, modelo 2012, con un nivel de blindaje bi, se dijo interesado en la camioneta suburban y afirmó que en caso de comprarla, la pondrá al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno mexicano se la vamos a prestar para cuando vengan mandatarios extranjeros y la vamos a utilizar para renta a la vamos a poner a disposición del presidente López Obrador, para que cuando venga algún príncipe, algún rey, algún mandatario extranjero la pueda utilizar, como empresario y como mexicano hay que hacer algo por él. País, expuso, confió en que el mandatario mexicano acepte el préstamo e incluso utilice el auto blindado cuando viaje a algún lugar inseguro en el país. Otro de los vehículos que ha causado interés entre los postores es una camioneta blindada marca BMW X5 modelo 2013, con nivel de blindaje 3 que fue utilizada también por la oficina de la Presidencia de la República.